Música Hoy que me cae el azul Música Como en un día triste Tú tenías tu trabajo De copas y alegrías Pero una de esas noches Tu belleza se te apaga Música Y enalquiló tu cuerpo Se enfurece de la nada Música Y entre cuatro paredes En la soledad del cuarto Te tomó fuerte de tu beso Mientras tu rito ahogaba Música Música En la seta de los diarios Dice crimen pasional Música De eso te son los espejos Los que vieron tu final Música En la seta de los diarios Dice crimen pasional Música De eso te son los espejos Los que vieron tu final Música Música En la seta de los diarios Dice crimen pasional Música De eso te son los espejos Los que vieron tu final Música En la seta de los diarios Dice crimen pasional Música De eso te son los espejos Los que vieron tu final Música Que se venga Música 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 Y ahora seguimos Palmas arriba Palmas Palmas arriba Palmas 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 ¡Suscríbete! 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 Donde donde un día te encontré sin grata No quiero daño como araño de gata Ahora hay que seguir con una mala gata No hay que durar que tu cariño mata Donde donde un día te encontré sin grata No quiero daño como araño de gata Ahora hay que seguir con una mala gata Puede de una vez que tu cariño mata Sigue Y nadie es bien Ahí va Ahí va Tres, dos, uno Y para todas las caprichosas Quinta Música Me está volviendo loco con tus caprichitos Me está volviendo loco tu forma de actuar Te pasa lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Me está volviendo loco con tus caprichitos Me está volviendo loco tu forma de actuar Me está volviendo loco con tus caprichosas Me está volviendo loco con tus caprichitos Y no te vas a volviendo loco con tus caprichitos Deja de pelearme como un niño y aprovecha los momentos Me van a matar ¡Gracias! Me está volviendo loco con tus caprichitos Me está volviendo loco tu forma de actuar Te pasa lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Me está volviendo loco con tus caprichitos Me está volviendo loco tu forma de actuar Te pasa lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Caprichosa Deja de pelearme como un niño Y aprovecha los momentos en tratar de amarme un poco más Caprichosa Piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no lo merezco Y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van Me van a matar Tus caprichones van Se van a matar Yo no te fuiste, pero no dijiste Que era vuestro aquel amor Yo que te adoraba, lo que imaginaba El engaño y tu traición Yo no te fuiste, pero no dijiste Que era vuestro aquel amor Yo que te adoraba, lo que imaginaba El engaño y tu traición Rosa púrpura, rosa púrpura Mar quitada, eres tú Flor de un día, flor de un día Solo eso, eres tú Rosa púrpura, rosa púrpura Mar quitada, eres tú Flor de un día, flor de un día Solo eso, eres tú Música 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 Por culpa de tus besitos yo viví, yo he vivido enamorándome de ti Por culpa de tus besitos yo viví, yo he vivido enamorándome de ti Por culpa de tus cariñitos yo viví, yo he vivido enamorándome de ti Con los padres tus cariñitos yo viví, yo he vivido enamorándome de ti Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir así Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir sin ti Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir así Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir sin ti Escucha toda la música en RMX Discos 3, nuestro canal de YouTube Que bonita es mi chiquita, tiene un cuerpo de muñeca Sus ojos y patinaditos, su boquita me enloquece Me da ganas de abrazarla, me da ganas de besarla Me da ganas de abrazarla, me da ganas de besarla Que bonita es mi chiquita, tiene un cuerpo de muñeca Sus ojos y patinaditos, su boquita me enloquece Me da ganas de abrazarla, me da ganas de besarla Me da ganas de abrazarla, me da ganas de besarla ¿Qué pasó, amorcito? ¿Qué pasó? Alguien te quiere enamorar, dime que yo soy tu amor Te quiero Que bonita es mi chiquita, tiene un cuerpo de muñeca Sus ojos y patinaditos, su boquita me enloquece Me da ganas de abrazarla, me da ganas de besarla Me da ganas de abrazarla, me da ganas de besarla ¿Qué pasó, amorcito? ¿Qué pasó? Alguien te quiere enamorar, dime que yo soy tu amor Te quiero Te quiero ¿Qué pasó, amorcito? ¿Qué pasó? Alguien te quiere enamorar, dime que yo soy tu amor Te quiero Música 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 Linda muñetita de mi corazón Música 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 Linda muñetita de mi corazón Música 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 Yo me arrepiento de este amor Música 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 Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Música Y entre usted quiero y te quiero vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, que el día de hoy no volverá Música 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 Muchacha enamorada y triste te has quedado sola Música Música Él se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar y te sientes sola Sola de amor Él ha marcado tu vida, pocos días viviste con él Esa herida que esconde tu alma, porque a nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna, que ya eres mi mujer El secreto que guarda la luna, que ya eres mi mujer Muchacha enamorada y triste te has quedado sola Sola Él se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar y te sientes sola Sola de amor Muchacha enamorada y triste te has quedado sola Sola Él se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar y te sientes sola Sola de amor Él ha marcado tu vida, pocos días viviste con él Esa herida que esconde tu alma, porque a nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna, que ya eres mi mujer El secreto que guarda la luna, que ya eres mi mujer Música 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 RMX Dichos 3 Nuestro canal de Youtube Música Música Y las chicas solteras donde están ¿Dónde? Y las chicas solteras donde están ¿Dónde? ¿Como quién? Como vos Como vos, como vos, como vos Música Tanto sol, nos damos regros Música 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 La plantilla se muere, es porque nunca la regaron Así como ella se muere, nuestro amor se ha marchicado Música Si no supiste amarme, no eres sincera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Me equivocaste el camino, si mi ser era tu destino No te lamentes y con el tiempo sentí la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada Ya de tu promesa no queda nada, tú te has pulado, no soy un niño Música 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 Si una plantita se muere es porque nunca la regaron Así como ella se muere nuestro amor se ha marchicado Si no supiste amarme no eres sincera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Me equivocaste el camino si mi ser era tu destino No te lamentes si con el tiempo sintí la ausencia de mi cariño Con tu promesa no queda nada y de tu lado no soy un niño No te lamentes si con el tiempo sintí la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada y de tu lado no soy un niño Música Nueva chiquita Nueva chiquita Nueva chiquita Nueva chiquita Somos media luna Sé que sufriré mi vida por lo que yo voy a hacer Compartimos buenas cosas y muchas malas también Y sabes que voy a dejarte hoy te dejo en libertad Para que tú nuevamente vuelves pero de verdad Música Sé que tú me quieres, sé que tú me amas Pero compréndeme no sé lo que me pasa Sé que tú me quieres, sé que tú me amas Pero compréndeme no sé lo que me pasa Sé que yo te quiero, sé que yo te amo No soy digno de tenerte a mi lado Sé que yo te quiero, sé que yo te amo No soy digno de tenerte a mi lado Música 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 Sé que sufriré mi vida, por lo que yo voy a hacer Compartimos buenas cosas, y muchas malas también Sabes que voy a dejarte, hoy te dejo en libertad Para que tú nuevamente, vuelves pero de verdad Sé que tú me quieres, sé que tú me amas Pero compréndeme, no sé lo que me pasa Sé que tú me quieres, sé que tú me amas Pero compréndeme, no sé lo que me pasa Sé que yo te quiero, sé que yo te amo No soy digno de tenerte a mi lado Sé que yo te quiero, sé que yo te amo No soy digno de tenerte a mi lado Hueva chiquita Hueva chiquita Hueva chiquita Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado Te estás imaginando, te estás imaginando Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado Te estás imaginando, te estás imaginando No puedo pensar en miedo tan sexual Que tienes que avanzar, que tienes que besar Ha pasado tiempo y tarde me enteré Que todo para ti era un hijo y nada más Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado Te estás imaginando, te estás imaginando Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Un besito aquí, un besito allá Pero todo, todo, solo fue imaginación Abracito aquí, abracito allá Pero todo, todo, solo fue imaginación Todo el tiempo que ha pasado, después que me hubiera Te estás imaginando, pasado, después que me ha dejado Te estás imaginando, te estás imaginando No puedo pensar en miedo tan sexual Que tienes que avanzar, que tienes que besar Ha pasado tiempo y tarde me enteré Que todo para ti era un hijo y nada más Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado Te estás imaginando, te estás imaginando Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Un besito aquí, un besito allá Pero todo, todo fue imaginación Abracito aquí, abracito allá Pero todo, todo fue imaginación In the mix ¡Oh! ¡Oh! Escucha los mejores discos en nuestro canal de YouTube RM RM RMX Discos 3 Te fue a dormir y se volteó a la tarde Y yo me vine para el baile Y yo me vine para el baile Y yo me vine para el baile Música Cerró la puerta, puse la traba Me escape por la ventana Me escape por la ventana Me escape por la ventana Música Una noche de vida hay que vivirla Una noche de amor hay que gozarla Una noche de cumbia hay que bailarla Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Música Y te alzcan las manos en el aire Y te atrastran los pies sobre la tierra Y te alzcan dos ameras en la cadera Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Música Sigo el ritmo de tu piel De tu piel morena Digo el ritmo Música Música Y te alzcan las manos en el aire Y te alzcan las manos en el aire Y te alzcan las manos en el aire Y te alzcan las manos en la cadera Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Música Sigo el ritmo de tu piel De tu piel morena Sigo el ritmo de tu piel Que me quema Sigo el ritmo de tu piel De tu piel morena Digo el ritmo Música Música Te extraño Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Música Te sueño y me despierto Al amanecer Música Espera otro día Por vivir y sin ti Si el espejo no miente Me veo tan diferente Me haces la boca Música La gente pasa y pasa Siempre tan igual Música Música El ritmo de la vida Me parece mal Música Era tan diferente Cuando estabas tú Música Si que era diferente Cuando estabas tú Música Música No hay nada más difícil Que vivir sin ti Música Música Sufriendo en la espera De verte llegar Música El frío de mi cuerpo Pregunta por aquí No sé dónde estás Si no te hubieras vido Sería tan feliz Música 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 No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti No sé dónde estás Si no te hubieras vido sería tan feliz Minx Minx Hey Música Niña de ojos tristes porque no buscas a quien amas Yo que buscaba fuego, buscaba fuego No pude encontrar tormenta de nieve Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Sí, sólo tú Tormenta de nieve Eres tú, eres tú, eres tú Hoy me dice el que te, hoy me dice el que te, hoy me dice el que te vas Que pronto volverás, que sólo es por un tiempo Que no tienes que pensar, pero no sabes tú, amor lo que yo siento Siento que si tú te vas, que nunca volverás y que vas a olvidar en mí Pero tú, pero tú me dice el que me dice el que te va a olvidar en mí Pero dime tú, qué es lo que voy a hacer, si no tengo tu amor, yo moriré Si se vive aquí, nada te costará, olvidar este amor, por otro amor Cuando te sientas muy sola, y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola, y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito, el polvito del amor Te voy a dar un polvito, el polvito del amor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Esto es, con mucho amor Ajá Azul Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La pumbia me divierte y me excita Salgo caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Niña, sabes que te quiero Sabes que te espero para bailar Niña, tú eres mi cumbia Sabes que te quiero, te quiero contar Que tú eres mi cumbia Sabes que te quiero, te quiero 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 Sabes que 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 te quiero